El emotivo mensaje con el que Noemí Galera cerró el chat de OT-2017, todo ha valido la pena. La directora de la academia quiso decir unas palabras de agradecimiento para despedir el programa. Tras la emisión de la gala final de Operación Triunfo, tal y como estaba previsto, comenzaba el chat de OT. Noemí Galera, visiblemente emocionada a lo largo de toda la noche, era la encargada de dar la bienvenida a la audiencia en último chat del programa. La directora de la academia quiso leer unas palabras de despedida en las que agradecía y contaba la experiencia vivida desde el momento en que le propusieron el proyecto. Imaginaos que de pronto te dicen que va a volver a televisión el formato de tu vida, comenzaba explicando Noemí Galera, al que más horas has dedicado de tu carrera. Te encuentras delante de un edificio vacío, una academia de la cual vas a ser directora y donde vas a tener que enseñar a 16 alumnos todo lo que sabes y convertirte en su madre durante cuatro meses. Noemí Galera, quien ha conquistado a todos con su labor en la academia, continuó reflexionando y contando la inseguridad que le habían abordado en ciertos momentos del programa, te planteas si lo estás haciendo bien o mal, si estás siendo demasiado dura o demasiado blanda. Además, continuó agradeciendo a los profesores, con los que dice haber pasado más tiempo que con sus hijos durante los últimos meses, el trato y la ilusión con la que realizaban su trabajo. También quiso acordarse de todo el equipo que hay detrás de las cámaras y que son rostros desconocidos para la audiencia, agradeciéndoles la confianza y responsabilidad que le han otorgado con este formato, sin el cariño y el buen rollo que hay detrás de las cámaras no podría haber aguantado tantas horas de trabajo. Quiero acabar como empecé, con una sonrisa. Pero ¿sabéis qué? Esta noche, cuando me meta en la cama y vea todo lo que ha pasado estos meses, estoy convencida de que me sentiré igual de orgullosa que me he sentido hoy viendo la gala final y sentiré que todo habrá merecido la pena. Los 16 concursantes que entraron siendo mis alumnos, poco a poco se han ido convirtiendo en grandes profesionales, que es lo que son ahora, concluía orgullosa Noemí Galera. Gracias por ver el video.